¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Como lo baila toda la gente del país Arriba mi amor, Alberto y sus diamantes Rondan promociones El brillo de tu mirada me ha hipnotizado Y el ardiente sol de tu cuerpo me ha enamorado Soy la chica más sexual que he conocido Bien ¡Buenas tardes! Amén Sí, vamos a ir rapidísimo Sí, bigotudo seguro Sí, bigote. Ha pero a ver Un de esos barcos al disco es más rico el bigotudo que la carpa un pati grande, ¿no? ¡Ven! ¡Date de ver! ¡Hermoso! ¡Cuidado que lindo bigotudo! ¡Vamos, Jorge! ¡Ahí, de la boquita, como tiene que ser! ¡Bien, papá! ¡Vamos todavía! ¡Ves, Jorjito! Pescador de pejerrey Le faltaba pejerrey en la colección ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Ven, Miguel! ¡Vamos todavía a otro pescadito ahí! El río más ancho del mundo El río más ancho del mundo, gente El río de la plata Hermanos uruguayos, hermanos mexicanos Pesca internacional Pesca internacional estamos haciendo Recién me empezó a grabar Bien, Nico, bien Bien, ahí viene Nico con otro ¡Vamos, Salen! ¡Vamos, Salen! ¡Vamos, Salen! Asegura el pescadito y después de ver Ahí está, ahí Nico con otro Bien, Nico ¡Felicitaciones! Por ahora sí Por ahora sí Por ahora todo pescado chico Alguno mediano Acá, traigo a la cámara Ahí está, muy bien Bien, de la boquita y el ojo Vamos, que ahí viene Jorge con otro Vamos, Jorge, carajo Ahí viene Jorge con otro peje Vamos, Jorjito ¡Bien, Jorge! ¡Vamos, papá! ¡Qué grande, papá! ¡Bien! ¡Vamos todavía! ¿Para el estómago? ¡Bien, Jorjito! ¿Para el estómago? ¡Bien, de dónde lo enganchaste? ¡Bien, de la boquita! ¡Bien, papá! ¡De la boca, de la boca! ¡Vamos, Piquet! ¡Vamos, Maxi, carajo! Ahí viene otro peje que se va para la nube ¡Bien, grande, grande! ¡Otro peje que va para la nube, eh! ¡A ver, Maxi! ¡Vamos todavía! ¡Aca, mirá! ¡Vamos todavía, papá! ¡Viene ahí! ¡Bien, Maxi! ¡Aca, Maxi y con nosotros no pudimos firmar la traída! ¡Pero bueno, ahí lo tiene! ¡Ya está asegurado acá! ¡Vamos todavía! ¡Se le escapó una a Jorjito ahí recién! ¡Vamos, vamos que viene! ¡Vale, volve a... ¡Ah, vos te estás firmando vos, eh! ¡Se me fue por la nube! ¡Tenís que apretar el botón, eh! ¡Sí, ahí está corriendo! ¡Estás grabando! ¡Sí! ¡Oh, vamos, Jorjito, carajo! ¡Los grandes son pavos! ¡Dérmetelo adentro! ¡Vamos, Jorge! ¡No lejos ni respirar, no! ¡Lo estás firmando, pato! ¡Eh, ahí está! ¡Viene, viene ahí, viene ahí! ¿No? ¿Se escapó? ¿Se escapó? ¡Ah, no! ¡Mira, está viendo un pique! ¡Está viendo un pique! ¡Vamos todavía! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que se activó, eh! ¡Con el viento! Un momentito, agua rizada y se activa el peje, eh! ¡No hay con qué darle, eh! ¡Con un poco de ajito en el agua, ahí! ¡Ahí estamos! ¡Otro pesadito más! ¡Vamos, los pibes, eh! ¡Vamos, los pibes, los pibes, los pibes, los pibes, los pibes! ¡Vamos, los pibes, los pibes! ¡Jito, que ahí viene con otro, eh! ¡Vamos, Jorjito! ¡Jorjito, Fishing and Adventure! Mirá, desde Canadá acá, pescando pejerrey en el río más ancho del mundo, señores, el río de la plata. Con el cañazo que le da... ¡Mirá, del piquito, mirá! ¡Mirá, del piquito, como los que saben! ¡Vamos todavía! Se cortó la línea acá de Maxi, la vamos a rescatar ahí. Vamos a rescatar la línea. Le arrancó la cabeza al pejerrey, a la línea, todo. La del medio, remolca sola. Levantá esta, ve un poquito, Jorge. Si te arribá por acá, la agarra, eh. ¿La agarra por ahí? Sí, ahí está, ahí está. No, no, acá está. Ay, atrás que me caí. ¿La agarraste? La retiré de tu chamarra. Para que no se moje mi camper. Sí. Ahí está la tercera. ¡Ley! Bueno, recuperamos la línea, que no es poco. Mirá que lindo peje, vamos todavía. Mirá, Miguel. ¿Está la lista? Ahora se acomodó, se viene acomodando el pique, eh. Vamos todavía, eh. Vamos todavía. Hermoso peje, muy bien. Hay Nico levantando otro peje más. Vamos todavía. Vamos todavía. Sí, ¿por qué tan tragado? ¿No veías? Bueno, a veces, a veces suceden esas cosas. Así con otro, otro peje. Venga. Vamos todavía, viene ahí. Viene ahí. Ahora, ahora está el cuajo, está. Uf, se va a morir poniendo. Bueno, lo aseguró por la duda que... ¡Vamos, Jorjito! ¡Vamos, Jorjito, carajo! ¡Vamos, Jorjito! ¡Ey! ¡Mirá qué lindo peje! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Acá, mirá! Acá viene el peje de la jornada, eh. Cuenta, cuenta, cuenta. No le... No le... Es el de la jornada. Sí, ahí está. ¡Oh, la concha de su madre! ¡No, amigo! ¡No, piso que te cogerré! ¡Machos! ¡Oh, no! ¡Mirá qué con... Bien, Maxi, ¿eh? Esa es la etapa del video, ¿eh? Sí, sí, hay que compartir. Gracias, güey. ¡Oh, qué contento, loco! ¡Cuidá el lomo, el lomo! Gracias, muchachos. ¿Pesca la alegría o no pesca la alegría? ¡Qué como pesca, amigo! ¡Qué lindo! Estaba en la primera picando, ¿viste? ¡Jorjito! Otro para la colección. Me parece que es peje, Miguel. ¡No, no, paté! Ahí no más, ahí no más. Menos, menos, menos multi. Bájale. No, ya no hace falta que lo compara. Ahí está, ahora sí. Ahí levantalo. Un bigotón. Peje con bigote. ¿No quito más? Ahí está. ¿Esta se puede meter bajo el agua? Sí. ¡Sí! No, igual no lo voy a hacer. Cortís una filmación. Ahí viene Jorjito con otro. Vamos, Jorjito. El número 6, el número 6. Vamos, Jorjito. Ah, los tiene contados, ¿no? Vamos todavía. Se pareció. Vamos todavía. 9 es tuyo y 6 es mío. Son 15 ya. ¡Uh! ¡Jorjito! ¡Ah! Dame aquí que me... Sí, ya me convencieron. Bueno. Convencieron. Esta va a ser más. Agarra los dos. Acá están los dos más grandes que salieron hoy, ¿eh? ¡Ah! Acá, Maxi. ¡Eh, Maxi! ¡Mamá! 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 ¡Sí! ¡Mamá! ¡Mamá! Muy bueno. ¡Eh? Un poquitito más chiquita. ¡Mamá! ¡Muamá! ¡No! ¡Nomón! No, ahí nomás. Pero no agarraste el mío, ¿no? Jajaja. Ahí viene, Jorjito, con otro. ¡Vamos, Jorjito! ¡C***! qué corte que te estoy dejando pescar ahora el piquito como tiene que ser qué carajo mira qué postal es la bandera y flameando y ahí viene el tigre de los ríos señores otro doradillo del río de la plata haceros saltar para este lado así miren el tigre de los ríos gente el tigre de los ríos para cerrar la tarde gente ahí está para ver miren qué bonito qué color el tigre de los ríos san minu brasiliensis para que no sabe el dorado el tigre de los ríos y ahora el agua y se va la devolución muy bien vamos todavía para cerrar la tarde bien Lucas felicidades bien te pegaste todo bien 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 no tampoco lo bueno va a ser compartir ahora bueno esta parte de la pesca de la jornada Nico puso allá en una conservadora y bueno acá estamos desarmando los equipos y por encarar el regreso linda jornada con los amigos en el río de la plata una pesca interesante todavía no está bien bien firme el pejerra pero hay una cantidad interesante y unos tamaños interesantes también como para venirse a hacer una escapada acá lo llaman a Miguel a la Econ y buscan fecha acá en Berizo como dijo de la ciudad del inmigrante y buscan el pejerra ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, sí, qué bueno, qué bueno! ¡Como lo baila toda la gente del país! ¡Arriba mi amor, ver tú y sus diamantes! El brillo de tu mirada me he notizado